Bueno, ya para toda la raza de Guerrero y Oaxaca, primo, claro que siempre. Ya para toda la raza de Tlaxiaco, Guahuapan, de León, Juzlahuaca. Y para toda la raza de Zamaletín, de Gómez, Yubuquim y de Ocampo. Ahí le ve un corridazo, viejo. De acción oaxaquera, nada más. Se llama el avión. Le vi un escondido, primo. ¡Sí! ¡Aquí morrazo! Desde Tlaxiaco, Guahuapan, de León, Juzlahuaca. Cerca de San Martín, Pérez, empezaron a rodear. Es cuando la camioneta no se puede constituir. ¡Ánimo! En la radio se escuchaba las razones por favor. El gobierno es poderoso, nadie lo puede negar. Pero también hay cerebros y más quien lo sabe usar. Lo que de Dios por delante siempre se puede llenar. Cuentan algunos vecinos, que los vi, eran hongos. Rumbos mesones se fueron, se dirigían a San Juan. Pero al llegar a la igriega, de Dios no se supone. La noche se aproximaba, día y no se supone. ¡No! Veinticuatro horas pasaron, para poder informar. De California llamaron, todo estaba en su lugar Muchos conocen la sierra y ellos lo saben mejor Había un avión escondido, se oía sonar el motor Así se logran las cosas cuando se tienen valor